Tengo que decirle que acaba de renunciar, Carlos Pimentel renuncia a su designación a la Dirección General de Alianza Público-Privada. Ustedes saben que eso creó mucho ruido por todo el país. La mayoría de los que, incluyendo el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, dijo que era ilegal. La doble función. Igual que lo dijo Participación Ciudadana, igual que lo dijeron la mayoría de los gremios que tienen que ver con el derecho. La diferencia era que en contrataciones públicas él ganaba 250 y en la Alianza Público-Privada iba a ganar 450. El presidente había hecho el decreto y en este momento Carlos acaba de renunciar. Esta renuncia en Instagram, en el Instagram de Listing, tiene 455 comentarios. Y miren un comentario, quisiera tener la cuenta de todo lo que me escribieron de todo cuando dije que no era correcto. Su defendido no dio la razón, dice Carolina. Dice Juniorizan, el pueblo despertó y aprendió a exigir a cumplir la ley. Enhorabuena. Dice Felinova, el decreto más corto en el gobierno de Abinader fue el que le dieron a Carlos Pimentel. Dice Pinoza, no aguantó la presión. Estamos vigilantes. Dice Green Mercado, este es el gobierno del ensayo y el error. La realidad es que él renunció porque ya había tenido un decreto. Pero quiere decir que él renunció. Lo más probable es que el presidente haya dicho, mire, tú has hecho mucho ruido, yo sugiero que tú renuncies. Aunque un día de esto tal vez pueda ponerle otra gente en cada uno de los puestos, y el presidente pueda reaccionar de nuevo, sí hay que considerar que Carlos Pimentel merece la otra posición. Naturalmente, mucha gente dice que hay mucha gente calificado, tanto en la sociedad como en el PRM, para poder desempeñar ese puesto. ¿Qué por qué había que buscarle dos puestos a él? Pero sobre todo porque Carlos Pimentel en la marcha verde fue uno de sus grandes voceros, cuestionando las irregularidades, las ilegalidades, los errores, o lo que él entendía que no le convenía a la sociedad en el gobierno de Danilo Medina. Como él fue un vocero de esa demanda, ahora la sociedad también le devuelve a él esa vocería. No, la sociedad dominicana se ha ido empoderando y el presidente Abinader le ha ido permitiendo algún nivel de empoderamiento. Cuando la sociedad reacciona, reaccionó con Punta Catalina, reaccionó con los fideicomensos. Cada vez que reacciona, el presidente entonces le da curso a esa reacción de la sociedad. Y desestima la acción. Mucha gente entiende que es un presidente que apuesta a la fórmula de error y verdad, a ver qué le sale y qué no le sale. Otra gente entiende que es un presidente que escucha y que no hace función de contrapeso a la sociedad. Otros dicen que él no analiza bien antes de nombrar. Sin embargo, él logra de manera permanente interpretar los reclamos sociales y lo hace. Por ejemplo, miren una cosa. En el periódico Diario Libre, Inés Aisbun, Aisbun, que era la directora y ahora tiene una columna que se llama M, dice algo que llama mucho la atención. Por ejemplo, ustedes saben que la mayoría de los partidos aliados están en búsqueda, ¿verdad? Muchos de esos partidos aliados viven en búsqueda. En búsqueda porque cuando le dan una función en el Estado, entonces ellos nombran ahí a la gente que ellos tienen. Bueno, históricamente, en todos los gobiernos, se le había dado su cuota a esos partidos aliados. Inés dice que este es el momento adecuado para que eso, para que esa pulilla, para que esas pirañas, dice Inés en el editorial del Diario Libre, sean desalojadas del Estado. Y a uno le llama la atención porque en los últimos tiempos muchos de esos partidos, naturalmente, sabiendo ustedes que esos partidos aliados aportan probablemente, y en gran tiempo, en casi la mayoría de elecciones, esos partidos aliados aportan la diferencia entre perder y ganar una elección en primera vuelta. Pasó ahora y ha pasado prácticamente siempre. Aportan una cantidad de votos. Pero, naturalmente, lo que dice Inés es que esos partidos son como la pulilla, que lo que quieren es una posición para alimentarse de ahí. Eso es lo que dice Inés Bum en su sección de AM. Mucha gente tiene la impresión de que esos pequeños partidos lo que viven es enganchándose alrededor de quién va a alcanzar el poder. Viven atrás de, ¿con quién me engancho para que me busque lo mío? Entonces, lo que plantea Inés es que a Binader le hiciera un gran aporte a la sociedad si no siguiera la secuencia de los demás líderes políticos. De estarle dando oposición a esos pequeños partidos para que se la busquen ahí. Eso es lo que plantea Inés. Eso, hasta cierto punto, tiene lógica, pero también tiene una antilógica. Son pequeños partidos que no hacen esfuerzos mayores por desarrollarse, pero hay pequeños partidos que hacen esfuerzos por desarrollarse. Pero hay partidos de eso, que cuando llegan a una posición, lo único que hacen es patear, patear a todos los que anduvieron detrás de ellos. Por eso ustedes ven que partidos, esos partidos cada día son más pequeños. ¿Y por qué son cada día más pequeños? Porque usan el llegar al poder, lo usan sobre todo como una herramienta para cataportarse y lograr propósitos personales, más que para lograr propósitos comunitarios y propósitos sociales. Sin embargo, dentro de esos partidos pequeños, han seguido apareciendo ya unos partidos que tratan de procurar algún nivel de afianzamiento en la sociedad. Y ustedes lo conocen. Hay otros que le están llamando nuevamente los cubiadores. Si ahora hay un grupo de gente que desde que llega al poder, entonces lo que hace es que empieza a cubiar a todos los que lo apoyaron. También hay cubiadores. Que cuando alcanzan su propósito, entonces lo que hace es que van a cubiar a todo el mundo. La realidad es que ese comportamiento de los partidos pequeños tiene que ser definido en algún momento mediante la ley. Un partido no puede pasarse 10 procesos, 15 procesos, enganchados en el que va a ganar. No puede pasarse la vida entera en eso porque la realidad es que en algún momento ellos tienen que demostrar o que son partidos que están procurando el progreso y los partidos se desarrollan o simplemente que desaparezcan porque la sociedad no puede estarle pagando millones de pesos a una estructura orgánica que ni es carne ni es pecado. Por eso yo creo que también debe legislarse en función de qué se debe hacer con los partidos pequeños. En el entendido de que si usted va a un periodo, va a dos, va a tres y usted no aporta nada y va a cuatro usted lo que hay que hacer es eliminarlo del sistema de partidos. A los que no reúnan esas condiciones. No estoy de acuerdo con la eliminación de los partidos grandes porque hay una situación sencilla. Ustedes tienen que entender que el sistema democrático se sustenta en los partidos. Si el sistema democrático se sustenta en los partidos. Entonces tenemos una sociedad civil que vive permanentemente acabando con los partidos y el discurso de ello es acabar con los partidos. Pero resulta que si acabamos con los partidos ¿en qué se sustenta la sociedad? ¿Cómo hace la sociedad para hacer los cambios? No hay manera porque lo que se cambia es un partido o una agrupación de partidos por otro. La sociedad va a generar esos cambios. No crean que tan orgullosos debemos estar de hacer un partido marca Rusia marca China marca Maduro marca Ortega que se perpetúan en el poder y no le dan paso entonces a la transición política. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Eso es malo. Por eso dentro de la dificultad en el sistema democrático porque por ejemplo usted no quiere saber de este gobierno. Bueno, usted se organiza en la fuerza del pueblo o se organiza en el PLD o se organiza en uno de los partidos que están ahí y usted lucha para sacar el gobierno del poder y que entre otros. Esa es la aspiración democrática de la gente. Como el PRM lo hizo tratando de sacar el PLD del poder y se generó el relevo político. Pero si eliminamos los partidos entonces ¿en qué sustentamos la renovación democrática? No vamos a tener ninguna renovación democrática. ¿Ustedes creen que es mejor la dictadura que esa democracia fea con dificultades con debilidades es mejor la dictadura? Pregúntenle a los que tuvieron bajo la dictadura de Trujillo si era mejor la dictadura de Trujillo que la democracia que se originó de Ipargnano. Pregúntenle a los opositores que ganaron las elecciones en Venezuela según ellos si es mejor tener a Maduro de manera permanente o pregúntenle a los opositores nicaragüenses y por supuesto en el caso de China yo no he visto los opositores. Es preferible el sistema democrático con debilidad que el sistema de la dictadura. ¿Entendieron? Entonces por eso estamos haciendo hincapié en ese tipo de comportamiento de la necesidad. No que estamos celebrando que los partidos hagan lo que le da su gana con los fondos públicos porque también deben rendir cuenta de los fondos públicos pero tampoco usted puede darse el lujo de permitir que desaparezcan los partidos porque cuando los partidos desaparezcan usted se va a encontrar entonces con un general que se va a casar con la gloria o con un Ra o con o con un Trujillita que formó un partido y sacó casi 1.3 casi 2% vendiendo la idea de que con Trujillo era mejor. Y hay gente que ve creyendo todo eso porque la gente aquí cree cualquier cosa. Mire la gente cree tanta cosa que actualmente en las elecciones de Estados Unidos están 48-48 Donald Trump con la candidata demócrata con Harris 48-48 es un pleito que está de alto nivel ahí en Estados Unidos en este momento y es un pleito de alto nivel porque Donald Trump cuando habla dice que a esa gente hay que darle con todo para allá y usted dice pero Trump es muy grosero pero esa gente le han hecho la vida imposible a Trump con varios sometimientos judiciales entonces lo más probable es que si Trump gana que puede pasar la reacción frente a la persecución y los maltratos que se le ha hecho a Donald Trump no se lo empate por eso es una sociedad ahora que está siendo encabezada políticamente por dos personas que lo ideal hubiera sido que en Estados Unidos aparezcan otras fuerzas políticas hay otra fuerza política que llama Partido Verde en Estados Unidos que tiene alrededor de un 1.3 o 1.4% que dicen que son fuerzas liberales que si tuvieran unificado con Kamalajari podrían lograr la diferencia oiga un 1.3% puede lograr la diferencia el humo está instalado en Pensilvania y se ha inventado una rifa para gente que está registrada consistente en que apoyen la ley de armas y la libertad de prensa y rifa un millón de dólares diarios entre la gente que está registrada bueno pues en el día de hoy el gobernador de Pensilvania que es demócrata ha iniciado un proceso judicial contra él porque eso está generando mucha empatía hacia la propuesta de un acrónico ven como es del mundo sin embargo usted no ha visto por aquí miren en el día de ayer se hizo una manifestación grandísima en el Madison Square Garden nadie la vio lo que no ven redes actualmente no ven ninguno de cómo se está moviendo en la sociedad solo lo que estamos en las redes donde estamos dando cuenta de cómo se está comportando el cambio social todo eso está pasando todo eso está pasando y la gente no lo está percibiendo no lo está viendo la gente no lo está viendo pongan atención a cada caso como dice el famoso y gran Pepe Mojica traten de que su historia a los jóvenes cuando él habla de los jóvenes traten de que su historia no se la cuente a los otros cuéntese y haga su propia historia en un mensaje que le hizo a los jóvenes ACM al compás del mundo el fútbol ¡Gracias! 000 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